En 2017 se te ha pasado por alto un pequeño detalle. Han descubierto un nuevo continente. Se llama Zealandia, y si no lo puedes señalar en un mapamundi, es porque lleva sumergido bajo el Océano Pacífico más de 70 millones de años. El insólito hallazgo es fruto de nueve semanas de investigación en las que la Fundación Nacional de Ciencias Norteamericana analizó más de 8.000 especímenes y cientos de fósiles alrededor de Nueva Zelanda. ¿Que sí? ¿Que ya es oficial? Ya puedes decir a ciencia cierta que nuestro mundo tiene ahora 8 continentes. Puede que parezca cosa del medievo, pero en Arabia Saudí hasta febrero de este año las mujeres tenían prohibido conducir. Afortunadamente, tras mucho activismo y varias protestas, el rey Salman Bin Amp del Asís decidió ceder y aprobar un decreto histórico. A partir de junio de 2018 las mujeres que vivan en esta potromonarquía ya no necesitan un familiar varón para viajar en coche, moto o camión. Y es que aquí impera la Sharia, la ultraconservadora ley islámica que priva a las mujeres de derechos tan básicos como viajar o bañarse en una playa pública. Este de aquí es Reynald Hanning, un señor que se ha hecho tristemente conocido por ser el último nazi condenado. Y es que entre enero y junio de 1943 fue guardia de las SS en el campo de concentración de Auschwitz, donde fue cómplice del asesinato de más de 170.000 personas. Más de 70 años después, en 2016, un tribunal de justicia le juzgó por ello y aunque él admitió estar arrepentido, le castigaron a cinco años de prisión como pena simbólica. Cinco años que ya nunca cumplirá. En mayo de 2017, Henning murió y con él, el escalofriante eco del peor genocidio de los últimos tiempos. Likena arriba, Likena abajo, el Instituto Internacional para la Exploración de Especies, ha descubierto este año unas 20.000 nuevas especies animales y vegetales. Y como lleva haciendo desde 2008, esta organización elabora un top con las más molonas. Entre los afortunados de estos últimos 12 meses está un saltamonte rosa, una araña que se parece al sombrero seleccionador de Hogwarts, una orquídea con cabeza de diablo o un mil pies de más de 200 millones de años. ¿Molan, eh? Este 2017 también ha hecho que Salvador Dalí saliera de su tumba. La historia empieza con Pilar Abel, una vidente convencida de ser hija del mítico artista. Tanto que un día se fue a los tribunales y exigió una prueba de paternidad. A la fundación Dalí, heredera del legado del genio, esto le pareció totalmente surrealista. Pero aún así la cosa siguió adelante, hasta que en julio de este año un equipo de médicos desenterró el cuerpo para tomar muestras del ADN. Al final los resultados dijeron que la tarotista no tiene apellido Dalí, pero que el pintor conserva su insigne bigote en posición de las 10 y 10. No sabemos si es una intrigante conspiración política o la casualidad más alucinante del mundo. Ya van 10 personas relacionadas con tramas de corrupción del Partido Popular que fallecen en extrañas circunstancias. Un periodista que se despeñó por un barranco, la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sufrió un inesperado infarto. El testaferro de Bárcenas, que falleció días antes de declarar ante la Audiencia Nacional. Y 2017 sigue con la maldición. En julio, Miguel Blesa, vinculado al caso de las tarjetas Black, se suicidó de un misterioso disparo en el pecho. ¡Qué mal rollo, ¿no? Estás harto de oír hablar del referéndum catalán, pero seguro que no te suena tanto el referéndum por la independencia del Kurdistán. Mira, hace 100 años Francia e Inglaterra se dividieron Oriente Media a su antojo. Así el pueblo kurdo se quedó desperdigado entre Siria, Irán, Turquía y principalmente Irán. Desde entonces, las ganas de muchos kurdos de vivir en su propio país les ha costado décadas de represión. Pues bien, el pasado septiembre los kurdos hicieron un referéndum de independencia. El resultado fue un 92% de votos a favor, pero la intervención militar dirá que en las regiones kurdas, según dijeron, para preservar la unidad y estabilidad de la nación. El bitcoin es una criptomoneda que se fabrica cuando miles de ordenadores y todo el mundo trabajan codo con codo resolviendo complicados algoritmos matemáticos. En el 2010, uno de estos equivalía a 0,005 dólares, pero ahora la cosa es distinta. Con un valor de, agárrate, 16.000 dólares, esta moneda ha crecido más de 1.400%. ¡Qué bien, ¿no? Bueno, pues mucho cuidado. Si tenemos en cuenta que el bitcoin no tiene el respaldo de ningún estado, que mucha gente solo los quiere para especular y que solo podrá llegar a fabricarse 21 millones de ellos, podemos presagiar que su burbuja terminara por explotar catastróficamente. Ah, y luego el tema este de... ¡El universo podría ser un holograma! ¿Cómo? ¿Que no te has enterado? Resulta que un montón de científicos se han dedicado durante años a observar el fondo cósmico de microondas, una radiación que inunda por completo el vacío espacial. Y tras ver algunas anomalías e investigar mucho tiempo, el pasado febrero decidieron publicar una increíble conclusión. Para que estas irregularidades puedan ser compatibles con la teoría de la relatividad, nuestra realidad tendría que estar basada en el principio de la holografía. Vamos, que aunque solo es una teoría, todo lo que conocemos podría ser una especie de proyección fílmica de la más alta calidad. Bien, pues hasta aquí nuestro repaso del 2017 más desconocido. Sí, ya sabemos que han pasado muchas cosas más. ¿Cuál ha sido la que más te ha llamado la atención? ¡Suscríbete al canal!